Pasión, la entrega, el poder, el dunami que usted le imprime cada vez que usted habla de nuestro Señor Jesús y les decía que el de nuevo está estrechamente ligado con qué, con el Espíritu Santo, usted no puede hablar de lo que usted no conoce, ¿verdad? Usted no puede hablar de lo que usted no conoce, ¿cuántos están haciendo la práctica de ir a su lugar secreto para que el Señor lo impregne de de nuevo? ¿Sabe? Cada día que usted se acerca a los pies del Señor, a su lugar secreto, allí el Espíritu Santo te va impregnando, te va impregnando, les decía en Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde? Hasta la última de la tierra, entonces quiere decir que el Espíritu Santo nos empodera para salir a hablar de Jesús y lo último que le estuve explicando fue compasión, ¿qué es compasión? Cuando Jesús dice que veía a la gente, la veía con compasión y yo les decía que eso viene del original y no le dije que era porque era muy difícil de pronunciar, pero que era que sentía desde las entrañas y cuando usted comienza a sentir como Jesús, ya ve a las personas de una manera distinta, ¿sí? Y Jesús veía a las personas, no así con la compasión que nosotros vemos así, ay pobrecito, mira lo que está pasando y luego se da la vuelta y se va y no le importa lo que suceda más tarde, pero en cambio Jesús cuando sentía compasión, ¿qué pasa? que Él traía a las vidas un resultado, Él se ocupaba de eso, por eso les decía en la cartelera que hicimos nueva que usted la ha visto, ¿verdad que sí? Dice, en la iglesia nos alimentamos y afuera nos multiplicamos, usted hoy está comiendo, ¿verdad? Para luego ir a multiplicarse porque nada hacemos en estar aquí reunidos y no nos multiplicamos y les decía que el Señor nos hablaba acerca de una parábola de la oveja perdida, ¿se acuerda? haga que sea así para que yo agarre ánimo, ¿se acuerda que yo hablaba acerca de la oveja perdida? Y que el Señor dice que usted era el organizador de la fiesta en el cielo, usted es el organizador de la fiesta en el cielo porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, entonces ¿quién organiza la fiesta? Nosotros, porque nosotros abrimos la puerta para que entre las almas a los pies de Cristo, así que si usted dice, ay yo no sé qué hacer en la iglesia, no, usted sí sabe qué hacer, usted es un organizador de fiesta, amén, usted es un organizador de fiesta, entonces cada vez que nosotros traemos vidas y les predicamos y nos invertimos en ellos, cada vez nosotros estamos llevando una fiesta, una rumba en el cielo, amén, y que el Señor dice, ay hay más gozo cuando un pecador se arrepiente que esta reunión que nosotros hacemos, entonces nosotros debemos de ir cada día multiplicándonos, amén, ¿sí? Ya se refrescó su memoria, hoy yo quiero hablarle de algo que viene también ligado allí, ¿sabe? Esta semana, como ustedes ven, mi esposo no está, me ha tocado ser de todo, me ha tocado ser, resolver y hacer muchas cosas y, ah, claro que hace falta, y entonces preparé una predica y no sentía, no sentía, no, le decía, niño, no fluyo, no fluyo, y él me, ¿pero qué vas a hablar? pero que, no, no fluyo, niño, no fluyo todavía, le decía, sabe, usted tiene que conseguir ese clic cuando va a predicar y no, no sentía, y luego, bueno, me encerré ayer, me encerré ayer y ayer el Señor me dio, que era lo que yo le venía a predicar, diga conmigo, involucrados o comprometidos, haga esa pregunta, involucrado o comprometido, vamos, o comprometidos, y hay una historia que vi en internet acerca de un, una granja, ¿verdad? donde estaba el, la esposa le pregunta a su esposo, ¿qué quieres desayunar mañana? esas esposas tan bellas que se levantan a hacer el desayuno a sus esposos y no los envían a la calle sin comida, entonces llegó la esposa y le pregunta, ¿qué quieres desayunar mañana, mi amor? y él le dijo, quiero comer huevo con jamón, entonces se regó la información en la granja y cuando llega a donde están los animalitos, le dice, empezaron a decir, mañana van a desayunar huevo con jamón, empieza el cochinito a llorar y a llorar y a llorar y luego la gallina le dice, pero tú si eres pantallero, ¿por qué estás llorando? ¿qué es lo que te pasa? ¿por qué lloras? y él le decía, lo que pasa es que tú en el desayuno solo te vas a involucrar y yo estoy comprometido, para definirle lo que es involucrado y comprometido, ahí está, ahora diga conmigo, ¿gallina o cochino? ¿qué es usted? no, 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 no me responda, no me responda, ¿qué es gallina o cochino? león, por el olor, entonces gallina o cochino, entonces aquí en esta en esta historia vemos reflejado lo que es estar involucrado y lo que es estar comprometido, entonces hágase una pregunta usted mismo, ¿qué estaré siendo yo en este corral? ¿gallina o cochino? ¿qué estaremos siendo? ¿gallina o cochino? usted será huevo o jamón, para que suene más bonito, huevo o jamón, entonces hermano, resulta que nosotros no podemos conformarnos con nada más, venir y recibir a Cristo y gloria a Dios, lo recibí, wow, qué alegría, pero hasta allí no lo llega todo, nosotros tenemos algo más maravilloso que dar, que solamente venir y congregarnos y sentarnos en la silla y qué bueno la iglesia, el aire acondicionado que este me está dejando mal hoy, este, ay qué alegría, las butacas y todo, eso no es todo, eso no es todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para llegar a hacer jamón, nosotros necesitamos una preparación, aquí está el hermano Ramón que hace jamón, Lucio, Norelli también le mete ahí, que hace jamón necesita una preparación y debemos de comprometernos un poco más, de pasar, de involucrarnos simplemente en las cosas del Señor y comprometernos un poco más, ir la milla extra, ir aquello más que el Señor nos ha llamado, quiero leerles en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22 dice, Jesús viéndose rodeado por la multitud, ordenó pasar a la otra orilla del lago, se le acercó entonces un maestro de la ley y le dijo, maestro deseo seguirte a donde quiera que vayas y Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas, las aves nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, otro que era uno de sus discípulos le dijo, señor déjame ir primero a enterrar a mi padre, Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, sabe yo me imagino que en ese momento que estaba Jesús allí, veían como habían enfermos sanos, veían como estaba en el clima, estaba Jesús allí rodeado de gente, todos lo seguían, que bueno, que calidad en ese momento, todos estaban allí con él y saben, veían su momento de gloria y decía yo tengo que pertenecer a este momento de gloria, pero fíjese nuestro Señor que conoce más allá, dice que este maestro de la ley, este hombre que conocía la ley, a lo mejor lo que quería era prestigio, a lo mejor lo que quería seguir a Jesús para tener ese prestigio, mira yo ando con, eso es como el que es profeta, el que sana, los que vienen de lejos, toda la gente quiere rodearlo, quiere estar ahí con ellos porque es un momento de gloria, pero no saben cuántas veces ha tenido que llorar para llegar a ese momento de gloria, entonces Jesús enseguida lo ubicó y le dijo esto no es tan fácil, esto no es tan fácil como solamente ir a la iglesia y sentarse allí y esperar que comer y comer y más nada, Jesús le dijo mira, las zorras tienen donde estar, las aves tienen su nido pero yo no tengo donde posar mi cabeza, enseguida lo ubicó porque conocía muy adentro lo que este hombre quería, el otro le dijo bueno Señor déjame que vaya primero y entierre a mi padre, son esas personas que siempre viven sumergida en su pasado, siempre están allí sumergida en su pasado y no lo quieren soltar y no quieren dar la milla extra porque simplemente están sumergidos siempre en lo que hicieron, yo antes era, yo me ganaba tantas almas, yo antes hacía esto, eso ya pasó, eso es un agua que pasó, ya nosotros todos los días debemos de ir escribiendo una nueva historia, amén, somos los protagonistas de Hechos 29 porque nosotros debemos de darle continuidad a lo que venían haciendo los discípulos en el libro de Hechos, ellos iban sanando, ellos iban impregnando ciudades de Jesús, entonces nosotros tenemos que irle dando continuidad a eso, sabes seguir a Jesús no es solamente una decisión de que bueno así como que qué pantalón me pongo hoy, qué ropa me pongo hoy para salir, no es una decisión que va a determinar nuestras vidas, no es una decisión como que si trabajo aquí o no trabajo, es una decisión determinante para nosotros, es una decisión que nos puede sacar de nuestro lugar de cautividad, es una decisión poderosa, por eso que el hecho de que usted esté aquí, eso le hace ver a usted que usted ha tomado la mejor decisión de su vida y él estar a los pies del Señor, hay un hombre en la palabra, sabe que yo veo que fue el hombre que Jesús como que le sacó bastante escana y ese fue Simón Pedro, fue un hombre que wow, era fácil para hablar, sabe así como cuando uno pregunta cuántos van a evangelizar, amén y cuando llega el momento se acaba el ánimo, Pedro era de ese tipo de personas, Jesús se acercó a él y le dijo sabes yo te haré pescador de hombre y él pensó que hasta allí llegaba la decisión y resulta que él no sabía todo lo que se venía detrás de él cuando él decidió seguir a Jesús, por eso yo quiero hacerte hoy consciente de que no es solamente el hecho de estar aquí, sino también es nosotros esforzarnos un poquito más, sino es dar un poquito más todos los días, no esperes todos los días orar una, dos, tres horas, comienza por cinco minutos, que eso cada día te vaya acercando, al día siguiente vas por diez y así vas y vas a ver cómo poco a poco vamos a ir logrando ir alcanzando lo que el Señor tiene para nosotros, amén el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nubes de testigos despojémonos de todo peso, porque a veces nosotros venimos al Señor y queremos seguir siendo los mismos, el Señor nos pide todos los días que hay que ir soltando, hay que ir soltando, suelta el pasado, suelta esas cosas que te han hecho daño y comienza a agarrar lo nuevo, porque si tú andas cargado del pasado, si tú andas cargando, cargando las cosas viejas, ¿cuándo van a llegar las nuevas? ¿Cuántos quieren lo nuevo? Hermano aprenda a soltar lo viejo, sabe a veces nosotros somos muy buenos para guardar, sobre todo las mujeres, a veces guardamos, nos vamos engordando, engordando y guardamos esos pantalones y decimos algún día, algún día y pasa de moda y viene otra vez la misma moda y viene y usted no adelgazó, entonces debemos aprender a ir soltando, soltando, soltando lo viejo, si usted no comienza a soltar lo viejo hermano no llega lo nuevo, por eso el Señor dice despojate, despojate porque es tu decisión, nosotros no podemos pretender que el Señor lo va a hacer todo por nosotros, hay cosas que nosotros tenemos que decidir, amén, hay cosas que nosotros tenemos que decidir, hay que comenzar a botar lo viejo hermano, hay muchas cosas, usted no ha escuchado el dicho que dice la basura tuya es el tesoro de otra persona, comienza a sacar todo eso, ya acepta tu realidad, si engordaste, engordaste, acepta tu realidad, entonces despojémonos, comencemos a sacar hermano para que llegue lo nuevo, si nosotros no desocupamos muchos lugares en nuestras vidas no va a llegar lo nuevo, amén, entonces el Señor dice teniendo alrededor, enrededor tan grande nube de testigo, hay gente que la Biblia que va a leer es, eres tú, la única Biblia que mucha gente está viendo eres tú, por eso es que nosotros debemos de todos los días saber que aunque no me ve el pastor, no me ve la pastora, no me ven los líderes pero me ve el Señor y ese es el que a mí me importa yo agradarle a Él, ese es el que a mí me importa yo tenerlo contento, agradado conmigo, por eso dice suelta, diga conmigo soltar, soltar, hay que comenzar a soltar hermano para que venga lo nuevo de Dios, amén. Entonces Pedro le dio mucha mortificación al Señor, mucho dolor de cabeza, yo ahorita le voy a contar varias cosas que hizo Pedro, que guau, si yo hubiese sido la pastora de Pedro, Pedro siéntese ahí tranquilito, quédese tranquilito, porque de verdad que concha le abres la boca y hay un pasaje en la Biblia en Mateo 22 capítulo, Mateo 22 versículo 11 al 14 dice y entró el rey para ver a los convidados y allí un hombre que estaba vestido de boda, que no estaba vestido de boda y le dijo amigo, como entraste, como entraste aquí sin estar vestido de bodas, más él enmudeció, entonces el rey dijo a los que servía atarle los pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, repita conmigo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos ahora diga conmigo, porque muchos quieren ser gallina, pero pocos quieren ser el cerdito ahora diga conmigo, porque muchos quieren ser el huevo, pero pocos quieren ser el jamón el que entendió, entendió, sabe cuando Jesús, hay veces que nosotros decimos, pero es que el Señor a mí no me mira pero es que el Señor conmigo no tiene nada, hermano comienza a sacar cuentas cuantas veces has dejado al Señor con la palabra en la boca, cuantas veces los has dejado en espera, porque aprendíamos una clase con el pastor Lucio y él decía que nosotros no debemos vivir por nuestras necesidades, sino por nuestro propósito porque a veces nosotros somos muy buenos para vivir por medio de nuestras necesidades yo vivo y trabajo y respiro para trabajar, para estudiar, para esforzarme, para tener tantas cosas pero y que de mi propósito, que de lo que el Señor me ha llamado, que de la asignación que Dios me dio ¿qué está pasando con eso? entonces a veces somos buenos para vivir por las necesidades pero el propósito lo dejamos allí, Señor aguántate allí un poquito, Señor ya va, espérate que me case Señor, espérate que salga embarazada, Señor ya va, espérate que tenga un carro porque así a pie no va a poder ser, hermanos y se acuerda lo que yo le decía de Pablo ¿cuántos kilómetros recorrió Pablo? cuatro mil ochocientos veinticuatro kilómetros y dice y todo lo he llenado del evangelio de Cristo entonces hermano hay gente que ya han pasado eso y han comprobado de que sí se puede y a veces nosotros ya va Señor, ya va Señor entonces este versículo es bueno porque muchas veces nosotros hermano posponemos y posponemos, ya llegó el tiempo de dejar de posponer, amén ay Dios esta predica nos va a sacar muchos, amén pero ya llegó el tiempo de dejar de posponer y comenzar hermanos a comprometernos más porque ya la venida de Cristo se acerca, todos los días hay señales cumpliéndose todos los días vemos como hay gente que se están perdiendo y nosotros que estamos haciendo, tiene que dolernos tiene que dolernos las vidas que no tengan a Cristo tiene que dolernos hermano, eso tiene que llevarme a mí a convertirme en ese cochinito pero no por lo gordo, a convertirme en ese cochinito hermano para que, sabe el cochino se le saca, se le es productivo en todo, si o no pastor que se le pierde el cochino hasta el rabo es chicharrón hermano nosotros tenemos que, yo sé que a lo mejor la comparación es como como que no le gusta mucho pero el cochino se le come todo, se le saca todo ahí está el pastor Ramón que hace chorizo, que hace embutidos que hace todas esas cosas y ni siquiera las tripas se le botan al cochino verdad que no, hermano conviértete en un cochino conviértete en un cochino sabe que el cochino se le come todo el cochino te da productividad de todo hermano, nosotros necesitamos ser productivos para nuestro señor Jesús necesitamos ser productivos para nuestro rey de reyes y señor de señores este hombre de esta escritura quería estar dentro de la fiesta quería estar y compartir todo pero no se alistó no recibió preparación, este hombre quería estar allí dentro de la fiesta pero no se preparó hermano por eso es que venimos diciendo aquí usted se prepara y afuera se multiplica porque usted no se convierta solamente en un cochino porque aquí absorbe todo y todo y todo y no no, no, no le da a nadie conviértase usted hermano o convirtámonos todos en esa gente productiva que el señor está llamando porque muchos, muchos son los llamados pero pocos los escogidos hermano y no es porque el señor tenga favorito no es porque el señor diga así cerró los ojos y Tim Marín de dos Pringüe y así y va a escoger no, soy yo la que busco calificar al señor soy yo la que busco calificar soy yo la que le digo señor aquí estoy con mis defectos, con mis virtudes señor pero yo estoy aquí dispuesto a que tú me uses dispuesto a que tú me tomes señor yo estoy dispuesto dígame usted si usted fuera el jefe del negocio del señor Jesús usted se contrataría le repito la pregunta si usted fuera el jefe del negocio de Jesús usted se contrataría a veces queremos tener gente eficiente a nuestro alrededor si usted tuviera un negocio usted contrataría pura gente eficiente pero ahora si usted fuera el jefe usted se contrataría con la actitud suya es bueno hermano a veces hacer preguntas que nos confronten no esperar que venga el señor y nos haga esas preguntas sino nosotros hacer preguntas que nos confronten estaré yo dándole al señor lo que él se merece estaré yo dándole a él lo que él se merece soy otra pregunta soy yo el tipo de personas que todo lo suelto que solamente trabajo cuando me ve mi jefe soy yo ese tipo de persona de que bueno hago las cosas porque solo me están viendo y luego salgo corriendo y no importa nada es el momento de preguntarnos quiero seguir involucrada o quiero comprometerme hasta los huesos hasta los tuétanos quiero que el señor cuente conmigo que el señor cuando busque a quien utilizar diga aquí está mi hija diga aquí está mi hijo con ese yo me voy a todas con ese yo me enfrento a todo aquí está mi hija que está ahí dispuesta aquí está mi hijo que está ahí dispuesto hermano por eso involucrado o comprometido no lo diga no lo diga no diga como Pedro que hablaba señor yo te voy a seguir hasta lo último y cuando las primeras de cambio lo soltó no lo diga accione sabe yo hay una frase mía que el diablo se reprende con actitud porque a veces el diablo no susurra no puede es verdad no puedo me quedo a veces el diablo te susurra quédate porque estás demasiado cansado es verdad no puedo pero cuando usted usted no hace nada con decir el señor reprenda al diablo y esas palabras se las lleva el viento sabe como hace usted cuando usted dice el señor reprenda al diablo con su actitud me dice que no puedo si me he visto me voy si puedo cuando el diablo me dice no sirve para nada claro que si sirvo mira lo que estoy haciendo y se lo estrego en la cara así es que yo reprendo al diablo con actitud con fuerza con poder hermano recibamos esa preparación porque este hombre entró a esa fiesta y no tenía la vestidura para estar dentro de esa fiesta nosotros recibimos la vestidura todos los días para poder estar dentro de esa fiesta amen conviértase en la persona que usted quiere tener cerca conviértase en la persona que usted contrataría para su negocio que es una persona que es leal una persona que va contra viento y marea y va y conquista y posee conviértase en esa persona que usted quiere tener cerca amen hay muchas bendiciones hermano que están esperando por nosotros hay muchas cosas que están esperando por nosotros hay almas que van a responder a ti hay personas que van a responder a ti hay personas que están esperando que tú te actives en tu llamado porque ellas van a responder a ti y nosotros debemos de ser de esos valientes amén Pedro para poder Simón Pedro para poder calificar él tuvo que soltar muchas cosas en su vida hermano tuvo que entrar en esa preparación del Señor tuvo que ir y recibir esos consejos esos regaños esas reprensiones de parte del Señor Pedro fue sometido a muchas experiencias de limpieza por eso las cosas que a nosotros nos pasan no es para que te estacione no es para que te quedes allí pobrecita pobrecito yo no son experiencias para limpiarnos para ver de qué estamos hechos sabe los momentos difíciles son los que tú sabes de qué estás hecho en los momentos difíciles es que tú sabes qué potenciales que tienes dentro de ti porque si todo está bien tú no te fuerzas nada pero son en esos momentos difíciles donde nosotros sabemos de qué estamos hechos Pedro era muy fácil de hablar sabe en un momento lo usaba Dios y en un momento lo usaba el diablo en un momento tocaba el cielo y en un momento tocaba el infierno ese ánimo ese espíritu vacilante que a veces wow quiero pero en otro momento no quiero hermano eso debemos de quitarlo porque la palabra dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos votemos el doble ánimo despojémonos despojémonos de ese doble ánimo un amén es muy fácil decirlo un amén es fácil decirlo hermano pero sabe que es lo difícil el accionar ese amén eso es lo difícil cuando nosotros pasamos de simplemente en la iglesia nuestra muletilla preferida amén amén en estos días estábamos en una vigilia y le decía a Oscar que estábamos cantando temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti dirijo sabe y yo le decía a Oscar Oscar el señor estará así cuando el señor estará así cuando lo hiciste bustero bustero yo le decía eso a Oscar porque sabe a veces nosotros cantamos cosas que nos sentimos hay una que dice hoy es día de canto hay una que dice emme aquí como dice yo iré señor emme aquí usted no la quiere cantar verdad yo iré señor envíame a mí que dispuesto estoy ¿cuántos los han cantado? ¿cuántos los han cantado? y el señor así te voy a te voy a mandar una para ver y cuando el señor te dice te necesito en tal parte ay Dios es que de verdad estoy cansado es que de verdad no puedo es que de verdad mire señor tú entiendes tú sabes señor tú sabes todo lo que yo estoy viviendo tú sabes todo lo que yo estoy pasando hermano esto lo aprendí del pastor Lucio que él me decía a mí yo le decía mucho vamos a cantar tal canción cuando yo dirigía vamos a cantar tal canción y me decía pastora pero es que esas canciones que de que no tienen que no adoraban al señor él me decía hay que buscar canciones que adoren al señor te acuerdas Lucio te acuerdas que hay que buscar canciones que adoren al señor que exalten al señor hay una canción subir a la cima adorar tu nombre te acuerdas Lucio que me estaba cantando y Lucio me decía pastora que estás adorando allí que estás diciendo y te haré un altar donde tu señor puedas morar y yo de verdad comencé como que es verdad hay que buscar canciones que adoren y que exalten el nombre de Jesús hermano porque es fácil cantarlo es fácil decirlo es fácil hacer tener todas esas dinámicas pero usted no sabe que es un compromiso que usted está haciendo usted no sabe que usted tiene poder en sus palabras que con sus palabras usted se compromete entonces ya veremos que cuando estén cantando esa canción de todo el mundo calladito para no comprometerse más allá no conozco al hombre y enseguida el gallo cantó usted se sabe esa historia cuando llegaron y le preguntaron a Pedro tú eres de los que andan con el señor Jesús tú eres de los que andan con el señor Jesús no, no, no claro que no no, no, no yo no soy de eso yo no soy de eso entonces para que la gente no supiera él maldijo para que dije ah no este no este no es de los que está con el señor sabe porque él un momento podía ser el que recibía la la revelación pero otro momento podía bajar en esta naturaleza caída de Pedro Pedro era mentiroso era desobediente era impaciente era traicionero era tibio era inconstante era emocionalista violento agresivo cuántas cosas no tenía Pedro hermano cuántos Pedro hay aquí pero Pedro Pedro antes Pedro tenía todas estas cualidades hermano pero fue sometido a limpieza por el señor por eso no te debes de molestar ni de angustiar cuando entres en ese proceso de limpieza del señor porque ya tú vas a ver todo lo que el señor logró hacer con un Pedro transformado con un Pedro transformado un Pedro que pasó de ser de ser inconstante un Pedro que pasó de ser una persona maldiciente a ser una roca inconmovible y eso es lo que nosotros tenemos que buscar hermano en Juan capítulo 18 versículo 10 dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber ¿sabes? Pedro así como que todo el tiempo buscando de que al señor no le sucediera nada como protegerlo demasiado y vino y pum metió otra vez el pie vino y otra vez hermano porque cuando nosotros no recibimos esa preparación hermano estamos expuestos siempre a nuestras emociones siempre estamos expuestos a que nuestras emociones nos traiciones entonces el carácter de Pedro estaba entorpeciendo era era algo que lo lo ponía en la condición de ser un tropiezo para el llamado de Jesús para el cumplimiento de la voluntad del padre en Jesús porque Pedro todo el tiempo no señor que no te acontezca no señor todo el tiempo estaba allí él no terminaba de darse cuenta con quien andaba él no terminaba de ver y la palabra debía ser cumplida y Jesús le repetía y le repetía la palabra y él seguía y seguía allí duro hermanos cuántas veces nosotros seguimos allí terqueando con esa naturaleza cuántas veces nosotros seguimos allí terqueando y terqueando y todavía no terminamos de ceder se acuerda el pastor campo predicaba una vez decía acerca de que déjate torcer un poco déjate torcer un poco porque si no te vas a partir se acuerda decía déjate torcer un poco porque si no te vas a partir hay personas que están así tan rígidas que no quieren soportar ninguna preparación de parte de Dios no quieren nada sigo aquí en mi estructura y aquí nadie me mueve si no te comienzas a mover te vas a partir te vas a partir entonces necesitamos gente que estén comprometida con nuestro Señor Jesús Amén Pedro un día el Señor dijo es necesario que yo le lave los pies y el no Señor no me los lave se acuerda dijo Señor no no me los lave como que wow yo estoy aquí haciéndole un favor al Señor y el Señor le dijo es necesario que te lave los pies bueno Señor entonces lávame todo el cuerpo Dios mío era ese tipo de persona que wow Señor es de ese tipo de persona una vez Mari me dijo Heidi la gente difícil es la que va a ser tu carácter cuánta razón tenía Marilín porque yo si me quejaba de la gente difícil en la iglesia y ella me decía la gente difícil es la que va a ser tu carácter Pedro estaba allí colaborando con el Señor Jesús haciendo ese carácter cuando le apareciera otro Pedro en el camino él iba a saber cómo tratar a esos Pedro entonces Pedro todo el tiempo estaba allí hermano todavía no entraba en la dimensión que el Padre quería someterlo que el Padre quería meterlo nosotros debemos entrar en la nueva dimensión que el Señor está trayendo y la dimensión es adopción la dimensión es evangelizar es ganar 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 almas para Cristo Jesús veía un potencial en Pedro ¿cuántos de nosotros hubiésemos desistido de Pedro? también habíamos desistido de Pedro porque con esos impulsos con esos arranques que le daba hubiésemos desistido de él pero fíjese el Señor veía más allá veía un poco más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver por eso que la gente difícil hermano hay que meterle imprimirle más corazón a todos los líderes aquí presentes a la gente difícil hay que imprimirle más corazón porque el Señor estuvo allí con Pedro con Pedro con Pedro con Pedro cada vez él estaba haciendo cosas que no debía y el Señor seguía ahí insistiendo fíjese que cuando Jesús cuando hubo la pesca milagrosa el Señor le dijo boga mar adentro echa tus redes Pedro respondió maestro hemos estado toda la noche aquí pescando y no hemos conseguido nada y después como que así es verdad me está hablando el maestro más en tu nombre echaré la red fíjese lo que era Pedro de ese de ese cristiano contestón de que pero santo padre de ese cristiano que está ahí que no quiere terminar de soltar y el Señor le dijo Pedro echa la red echa la red y la red se rompió luego vemos hermano a mí me llama la atención porque luego vemos cuando Pedro recibió la transformación el Señor también le dijo en Juan 21 11 le dijo Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces ciento ciento cincuenta y tres y aún siendo tantos la red no se rompió pero Pedro en esta ocasión no refunfuñó Pedro en esta ocasión no habló sino que obedeció porque cuando nosotros somos sometidos a esa limpieza de parte del Señor nosotros somos más dóciles como que el Señor te dice algo y tú dices es verdad dale Señor vamos por aquí Señor si tienes razón Señor porque nos damos cuenta que lo que él habla es mejor lo que él dice es mejor que nuestras decisiones hermano no son tan tan certeras como son las del Señor en nuestras vidas debemos aprender a confiar en nuestro Dios de que lo que él decide para nosotros está bien Jesús Jesús confrontaba la naturaleza caída de Pedro Juan 21 11 dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí Señor tú sabes que te amo y él le dijo apacienta mis corderos si usted conoce el resto el Señor le preguntó en tres ocasiones Pedro me amas Pedro me amas y luego Pedro se entristeció porque Señor cuál es la insistencia pero yo lo que quiero eh eh enfatizar en esta lectura es cuando el Señor le dijo apacienta la definición es por extensión dar de comer apacentar dar de comer cuando el Señor habló con Pedro y le dijo Pedro me amas Pedro me amas yo veo aquí que el Señor quería llevar a Pedro a no solamente hablar sino accionar yo veo aquí a Jesús con ese amor como yo les decía el miércoles con esa compasión con ese dolor que salía de las entrañas cuando veía la necesidad yo veo a Jesús aquí diciendo necesito gente necesito gente que apaciente mis ovejas necesito gente que amen lo que yo amo necesito gente gente que anhele lo que yo anhelo y el Señor le decía Pedro no es solamente decir que me amas es accionar no es solamente venir y adorar no es solamente venir y exaltar el nombre de Jesús aquí en la iglesia es accionar diga conmigo es accionar es accionar hermano es ir a buscar lo que se ha perdido es ir a buscar a apacentar a darle comida atender a buscar lo que el Señor ama necesitamos gente que anhele lo que el Señor está ofreciendo en este tiempo lo que el Señor está ofreciendo en este tiempo gente que anhele les decía en Romanos 15 19 que dice que Pablo dice todo lo he llenado del Evangelio de Cristo pero con que con potencia de señales donde están las señales en este tiempo con potencia de señales dice con prodigio y en el poder del Espíritu Santo con potencia de señales cuando vas a empezar a anhelar cuando vas a empezar a buscar cuando vas a empezar a llenarte para ir a demostrar al mundo lo que el Señor ha puesto en nosotros Pablo dice yo voy y conquisto con potencia de señales no con mucho palabrerío sino con esa esencia de espíritu iglesia con esa esencia de espíritu con potencia de señales con el poder del Espíritu Santo necesitamos una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo que anhele los dones don de sanidad de liberación que cuando vayamos al seguro usted imponga las manos y la gente reciba sanidad porque los que no creen por la palabra creerán por las señales pero hemos descuidado las señales donde están las señales hoy en la iglesia será que nos estamos ocupando demasiado en nosotros mismos nos estamos ocupando mucho en mi metro cuadrado en mi lugar de confort y he dejado lo que el Señor quiere para mí lo he dejado cuántos llegaremos al cielo y el Señor va a abrir esa puerta y va a decir mira Heidi todo esto lo tenía preparado para ti mira Marilín todo esto lo tenía preparado para ti pero te ocupaste en estas cosas que nunca trabajaste por esto nunca lo buscaste mira tenía para ti donde sanidad de liberación y nunca lo buscaste debemos comenzar a anhelar eso debemos comenzar a anhelar la llenura del Espíritu Santo debemos comenzar a amar lo que el Señor ama y el Señor ama las almas el Señor ama las vidas comenzar a amar lo que Dios ama diga amén o diga yayay Mateo capítulo 16 versículo 22 dice entonces Pedro tomando aparte comenzó a reconvenir Señor ten compasión de ti mismo en ninguna cosa esto te acontezca y fíjese el Señor le dijo quítate apártate de mi Satanás porque no pones la mira en las cosas de arriba poner la mira es tener un sentimiento o una opinión implica estar dispuesto diga conmigo estar dispuesto estar dispuesto estar comprometido eso implica estar comprometido estar dispuesto cuando el Señor le dijo no pones la mira en las cosas de arriba necesito gente dispuesta necesito gente dispuesta a veces estamos dispuestos pero no estamos disponible debemos estar dispuestos y disponibles amén entonces hermanos que recompensa tengo yo de esforzarme tanto que recompensa tengo yo de dejar lo que me gusta usted se ha preguntado eso porque ok el Señor me está demandando me está exigiendo pero que recompensa tengo que voy y que gano con eso sabe hay gente que pregunta y que gano yo con eso cuanto hay para eso hay gente así interesada que bueno cuanto hay para eso ok yo me esfuerzo que voy a ganar yo con salir de mi zona de confort que voy a ganar yo con ir a que me coman los y eso también esa pregunta se la hizo Pedro sabe cuando el Señor estaba hablando con el joven rico se acuerda que le dijo al joven rico el joven rico llegó y le dijo mira señor yo todo lo he cumplido estoy bien estoy mejor que todo el mundo estoy el Señor le dijo vende lo que tienes si quieres ser perfecto entonces en Mateo 19 27 entonces respondiendo Pedro le dijo aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos fíjese Pedro como que bueno señor tú le estás diciendo a este joven rico que lo dejé todo pero yo lo he dejado todo yo lo he dejado todo cuanto cuanto y para eso cuanto me voy a ganar si esta versión la hubiese escrito un venezolano pregunta cuanto y para eso porque dice entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos cuantos Pedro hay aquí no diga nada el Señor le dijo Jesús le dijo de cierto os digo que en la generación cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus y cualquiera que haya dejado casa hermano hermana o padre o madre o mujer hijo o tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primero pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero que nos vamos a ganar ay yo pensé que usted lo iba a celebrar yo pensé que usted lo iba a celebrar porque esta vida cuando mucho dura ochenta años lo más la biblia habla de cuántos setenta lo más robusto bueno hay gente de ciento y pico de años pero vamos a una eternidad y el señor quiere que nosotros nos concentremos en esa eternidad entonces le dijo a pedro pedro estaba preguntando ajá señor y que ganamos nosotros tú le estás diciendo a este que deje toda su riqueza lo que estamos aquí viendo pero que vamos a ganar nosotros el señor le dijo mira vas a tener la vida eterna todo lo que hayas dejado lo vas a ganar cien veces más gracias por esa alegría el señor en vez de corregir a pedro como ya estaba acostumbrado corregirlo le dijo bueno sé que esta pregunta se la está haciendo todo el mundo sé que esta pregunta a lo mejor se la está haciendo que gano yo que gano yo con si por años he sido ese cristiano que está ahí sentado y tranquilo en la iglesia que vamos a ganar que vamos a ganar vamos a ganar la vida eterna el señor hizo una promesa todo el que dejare padre madre todo eso el señor va a tener una recompensa para nosotros va a tener una recompensa para ti vamos a ser recompensados la palabra dice en salmos 25 14 la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto convirtamos convirtámonos en íntimos del señor en los que están allí cerca de él en los que quieren absorber todo porque fíjese después quien pasó a ser Pedro Pedro pasó a ser el que el señor le dio la revelación le dijo que era una roca que era una roca entonces recibir a veces esos procesos de limpieza de parte de Dios traen recompensa traen recompensa porque nos convertimos hermano en la respuesta de mucha gente nos convertimos en la respuesta de mucha gente gente que ha pasado situaciones difíciles tú eres la respuesta de mucha gente cuando te le acercas di mira yo también viví yo también pasé por esto pero yo soy la prueba de que Cristo vive yo soy la prueba de que todo todo se puede soportar en él yo soy una prueba irrefutable después vemos hermano usted sabe lo que yo les decía el miércoles que Pedro estuvo entre los íntimos de Jesús Pedro Juan y Jacobo cuando Jesús iba a resucitar la hija de Jairo se los llevó a ellos cuando fue al monte la transfiguración se fue con ellos entonces no es que el señor tenga favoritos el que el señor se compromete con los que se comprometen es que el señor está allí de la mano con los que están con ellos es que el señor no nos va a dejar a nosotros huérfanos cuando nosotros dejamos tantas cosas por servirle a él cuando nosotros dejamos a veces nuestro lugar de comodidad y nuestro lugar de confort por servirle a él entonces cuando volvamos a hacernos esta pregunta estaré yo involucrado comprometido hermanos respóndalo con una acción respóndalo con una acción el compromiso me lleva a ser más de lo que yo puedo pensar yo tengo el anillo de compromiso que me dio mi esposo hace 21 años 21 22 no sé qué me pasa con la fecha ayer la 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 profesora me preguntaba la edad 43 profesora vaya anotando ahí vaya anotando todo lo que estoy haciendo mal este hace 22 años me entregó el anillo de compromiso y eso me ha llevado hasta hoy estar comprometida con él y guardarme para él tiene ya prácticamente una semana afuera y sigo aquí intacta porque el compromiso que hice con él me lleva a guardarme para él me lleva a esforzarme por ese compromiso por ese amor hermano comprometete comprometete con el señor porque él no te va a dejar mal comprometete con el señor porque vamos a tener una bella garantía porque dejar muchas cosas por él hermano no es nada no es nada comparado con lo que él nos ofrece la palabra dice en su presencia hay plenitud de gozo sabe y a veces nosotros buscamos la plenitud en otras cosas en el trabajo en la casa en los hijos en el hogar cuando la tenemos tan accesible que es la presencia de Dios cuando la tenemos tan cerca que es su presencia porque la comunión íntima y a ellos hará conocer su pacto usted puede andar un paso más adelante cuando usted se hace amigo se hace íntimo con el Señor cuando usted se comprometa con él él va a estar allí porque compromiso arroja compromiso compromiso arroja compromiso entonces que vamos a hacer huevo o jamón que vamos a hacer gallina o un hermoso cochinito qué vamos a hacer que podamos pasar hermano y recorrer esa milla extra men inclina tu rostro en esta mañana y recorrer y recorrer y recorrer